FANÁTICO Hola, ¿qué tal con todos? Bienvenidos a FANÁTICO, es tiempo de deportes en la pantalla de Ecuador TV. Y arrancamos con Deporte Aventura, y es que el Team Andalucía Bici Aventura se está preparando para una nueva competencia, una nueva travesía, esta vez en Nueva Inglaterra, en los Estados Unidos, al norte del país americano. No conozcamos más detalles de la preparación y del reto que le espera al equipo ecuatoriano. Una nueva aventura se le presenta en el extranjero al equipo ecuatoriano Team Andalucía Bici Aventura. Tras varias participaciones en carreras de aventura extrema por el planeta, el equipo conformado por Diego Miño, Luis Pérez, Alexander Pérez y Jennifer Pérez, se probarán en la Andame New England 2018 Expedition Adventure Race, una de las carreras de aventura más importantes de la región. La carrera va a estar desde el 24 hasta el 29, vamos a recorrer cerca de 500 kilómetros en varias disciplinas, como trekking, kayak, bicicleta de montaña, vamos a estar en zonas agrestes, va a ser totalmente navegable con brújula y mapa, no tenemos acceso a GPS ni odómetros para tener facilidades en la carrera. El Team Andalucía participará en la categoría élite de cuatro integrantes, donde deberán poner a prueba todo su arsenal atlético en esta importante competición. Hemos estado desde hace unos ocho meses en carreras nacionales con miras a esta gran carrera, claro que esto no nos queda, no queremos quedarnos ahí, sino ser dentro de un ranking a nivel internacional y participar y para puntuar a unos mundiales. Por cuatro días, sin parar entre día y noche, deberán realizar pruebas de remo, trekking, en bicicleta de montaña, navegación en el desierto, orientación y pruebas de conservación en Nueva Inglaterra, locación ubicada al norte de los Estados Unidos. Esta carrera es día y noche, no se para el tiempo hasta la llegada, entonces es una carrera non-stop en la cual uno define su estrategia, cuánto tiempo y cuándo decidamos dormir para poder seguir avanzando en el menor tiempo posible. Aproximadamente tenemos 45 equipos registrados, somos el único equipo latinoamericano, obviamente ecuatoriano, y la mayoría de equipos son de la zona de Canadá, de Estados Unidos y de Europa. Carlos Miño será el capitán, mientras que Alexander y Jennifer Pérez tomarán cargo de la parte técnica y logística del equipo, que tiene una estrategia clara para afrontar esta importante carrera que tendrá lugar del 24 al 29 de julio. Se activan todos los músculos definitivamente, vas con una mochila cargada de equipo obligatorio, sleeping, carpa, alimentación, bebida, material obligatorio que imponen, entonces todo pesa, hasta los zapatos terminan pesando a la final. La mejor de las suertes para el Team Andalucía, vice-aventura en esta nueva travesía, en una disciplina...